Pues no ha parecido bastante interesante, ya que era un tema que habíamos tratado ya en clase anteriormente con Carlos y venir aquí y tener la posibilidad de verlo realmente, pues creo que aporta bastante conocimiento y sobre todo si soporta la materia que se da en clase. Te lleva a la experiencia más allá del aula, es decir, no se enfoca solo en las clases sino que te lleva a donde está la actualidad, te muestra las cosas que hay, las exposiciones y al final pues eso nutre mucho más tu conocimiento y la experiencia en general. Gracias. 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 Gracias.